En este vídeo continuamos con nuestros fantásticos duelos de cigarros del mundo, parte 7. Bienvenidos a Cigar Specialist, soy Carmelo Endorz, asesor de cigarros puros, de pipas y licores de gran calidad. Y hoy continuamos con nuestros estupendos duelos de puros y nos toca... Una marca desconocida para mucha gente que a mí me apasiona, que es Ramón Lallones, Vitola Special Selecti y Partagas Robusto, edición especial. Bueno, pues aquí realmente serían la Vitola de salida de estos cigarros más bien más que un Robusto, sería un hermoso del número 2, que es un pelín más fino, dos milímetros más fino y un pelín más largo. Pero bueno, en sí y en todo, están considerados como Robustos y vamos a hablar de que son dos grandes Robustos. Bueno, pues Ramón Lallones es una marca de mucha leyenda de Havana, un gran cigarro, un cigarro con muchísima fortaleza, con mucha potencia, que ahora mismo aquí en nuestro país nos hemos quedado colgados solo ya con una Vitola, que es el Ramón Lallones Special Selecti. Sí, nos da mucha pena porque había habido grandes Vitolas estupendas que hemos disfrutado de ellas un montón. Ha habido, hubo incluso una que salió con una edición que tenía la anilla de cuando la marca nació en el año de nacimiento, una anilla muy especial, blanca, bastante ruda y feeta, pero tenía esa gracia de algo antiguo y volverlo a retomar. Bueno, pues en sí, hablando del cigarro, este cigarro es un cigarro intenso, sabores azucarados pero con sabor, fortaleza, maderas especiadas, cuero, fuerza, intensidad, te llena y te sacia el paladar. Es a la vez delicado porque tiene esos perfumes refinados, ¿por qué? Porque encuentras esos sabores complejos que dan al cigarro esas bocanadas de humo que te transportan al universo, al universo del mundo del tabaco y lo cual es uno de mis cigarros favoritos, así que ya casi estoy augurando quién va a ganar, pero bueno, vamos a seguir en la pelea, porque es lo que toca y vamos a ser convincentes y vamos a hacer una buena explicación. Bueno, pues efectivamente Ramón Ayones es un cigarro redondo, sabroso, potente, que a mí me gusta mucho y es un cigarro pleno y tiene una cosa súper buenísima que vale solamente 12,20 cuando el robusto medio de coiba de Habana, de Habanos de buenas calidades, ya estamos 13, 14 más, pues este es uno de los robustos más baratos de los tabacos de Habana, Habanos, y en cambio es uno de los mejores robustos para mí del mercado, así que tiene cosas muy muy buenas. Si no conocíais Ramón Ayones, echarle un ojo e ir descubriéndolo poco a poco, porque creo que os va a gustar. No hay recomendaciones, simplemente os doy esa nota, que creo que es interesante. Y luego, pues aquí tenemos, por otro lado, Romeo y Julieta, una gran marca. Imaginaros el Churchill, el famoso Churchill mítico de Romeo y Julieta, pues esto es un Churchill más corto. Entonces, estamos hablando ya de que es parecido a ese Churchill, no tanto, ¿no? Porque ya a veces nos encontramos alguna vitola que puede tener un toque amargo o amargan a veces en algunos cigarros, pero hay otros cigarros que son pletóricos, que te satisfacen, que te llenan de emoción. Ese sabor, es verdad que no tiene esa fuerza que tendría Ramón Ayones, ni Cohiba, son cigarros un poquito más ligeritos. Romeo y Julieta son cigarros más fresquitos. Ese dulce, con ese picante más suavecito. Esas maderas especiadas muy bajitas, detalles muy agradables. Y, pues este cigarro es un cigarro que realmente, pues, es un gran cigarro. Y tiene un pequeño problema para mí, que quizás el precio se nos ha ido un poco de mano. No está, para mí no está nada compensado. Este puro cuesta 14 euros y este costaría 12 euros. Y cuando hay cigarros en el mercado, por ejemplo, como el Parta Serie D, que es un clásico de los clásicos robustos del mercado de los habanos, que vale 13 euros, pues estamos un poco fuera de la onda del precio que creemos que debería de tener este cigarro. Así que, un poco como Beto a ese precio de más, que nos traslada en el mercado. Y como, que aunque quiera parecerse al grande, jamás va a ser como el grande, porque el grande, el famoso Romeo y Julieta Churchill, es un mítico donde los hay, es una excepción. Así que, ¿quién va a ganar el duelo? Pues, lógicamente, Ramón Ayones, Special Selecty. Se va a llevar este duelo, merecidamente, y con una medalla de oro bien puesta en, como tal cual que son las medallas que tiene la marca. Así que, campeón del duelo, Ramón Ayones, Special Selecty. Y luego continuamos con una mareva, que ya, con dos marevas iguales, que también son los dos de habanos. Y, bueno, cómo no, hablar de Universo Montecristo. Montecristo número 4, una mareva donde las hay, el puro más ábano más vendido del mundo. Y Petit Coronas de H. Human, otro gran cigarro que, por cierto, antiguamente se fabricaban en la misma fábrica. H. Human lo fabricaba Montecristo, igual que también Montecristo fabricaba Sancho Panza. Y, bueno, pues, aunque realmente se fabricaran en la misma fábrica, para nada, para nada tienen nada que ver uno con el otro. Aunque sí son habanos, aunque son el mismo formato, que es una mareva, pues estamos hablando de que el Montecristo número 4 tiene ese punto picante. Es un tradicional de la casa, un puro sabroso, intenso. Hace un poco hicimos una cata de Montecristo número 4, que si no la habéis visto, os la deberíamos de poner aquí para que le echéis un vistazo, porque os va a gustar. Y, pues, no, es que no podemos hablar mucho más de Montecristo, porque Montecristo es, solo se puede hablar maravillas. Y, además, los apasionados de Montecristo, pues más todavía. Así que, Montecristo cuesta 7,40, un cigarro sabroso, contundente, dentro de lo pequeño que es. Un cigarro maravilloso. Y H. Humann, Petit Corona, bueno, pues es un cigarro que también, aunque la casa está muy rica, quizás no tiene tanta fortaleza, por lo menos para mí, como lo que es Montecristo o la Casa Montecristo. Y H. Humann Petit Corona es como un poquito más fresquito, menos picante, menos intenso. Quizás para fumadores, nobeles o para gente que busca experiencias un poquito más ligeras o más suaves, pues le podría encajar perfectamente el H. Humann Petit Corona, porque es un cigarro un poco más floral, un poquito más herbáceo. Bueno, herbáceo tampoco sirve a la palabra, porque es muy sabroso, más floral, más aromático, más aromático, quizás, ¿no? Y la verdad es que es un cigarro que calidad-precio también me gusta mucho. Cuesta 6,50 euros, este cuesta 7,40 por la diferencia. Se puede disfrutar de los dos, perfectamente de los dos. Pero es verdad que el Montecristo, primero que tiene esa marca, aunque H. Humann fue una gran marca y sigue siendo una gran marca, pues Montecristo sigue siendo una de las grandes. Entonces, solo por eso y por las sensaciones, el recuerdo, lo que te bade, te evoca estar fumando un Montecristo, aunque cueste un poquito más, pues yo creo que le vamos a dar aquí ganadora Montecristo número 4, este duelo, porque creo que se lo merece, porque creo que tiene detrás una gran casa, aunque H. Humann también lo tiene, y porque es un cigarro que a mí me gusta muchísimo. Así que ya sabemos quién ha ganado, ha sido Montecristo número 4. Bueno, pues nada, seguirnos aquí en estos duelos, porque nos lo pasamos muy bien, hablamos un poco de mucha variedad de furos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.